Gracias por ver el video 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 Y esto es automático Llegamos, terminamos la carrera Y podemos saber que posición tenemos Si bien pasa el corredor por la meta Va a otra carpa que va a estar un poquito a un costado Y con su número de corredor Ingresa el número de corredor Enter y le sale el ticket Con la posición en la categoría Y el tiempo que obtuvo Bueno, excelente Entonces, éxito para el domingo Nos estamos viendo Bueno, gracias Gracias a ustedes Y suerte a todos los corredores Rey Itoku, un saludo Para Loco por la Bike Vos me conoces a mi Si vos no me conoces No me conoces Rey Itoku le dije Salude Sí, yo soy el Rey Itoku Uy, no Uy, no Uy 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 Seguí de eso Dioxido que van fuerte Uy Ah, bueno Uy ¿Uy Uy 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos, Sancor! ¡Eh, querido! ¡Eh! 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 ¡Vale! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, Juan Pablo, que me queda filmarte, ¡vamos! ¡Vamos por tu bici! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Raleigh! ¡Vale, que va! ¡Vamos, Raleigh! Vale, caro, que te saco el loco por la bike, ¡vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! voy por la derecha dale Pancho metele, dale Pancho que salen locos por la bike vamos Team Trek dale loco buenísimo vamos el Team Trek como no está carbón no va tan rápido que pasa el fotógrafo oficial de la carrera ahí está, y el camarógrafo dale que va dale que va dale que va vamos, vamos vamos Marco dale cera vamos a la montaña vamos, vamos 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 hola vamos là vamos vamos ¡Vamos! ¡Hola Peña! ¡Dana! ¡Dale Dana! ¡Metele! ¡Dale Dana! ¡Dalea! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vale, cara Rosati, metele Rodolfo Rosale ¡Suscríbete! ¡Dale Gussi! ¡Dale! ¡Vamos Grupo Sancor! ¡Dale! ¡Dale Pepe Arina! 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 Los Ángeles El Trabajo El Trabajo ¡Suscríbete! 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 ¡Un minuto más o menos! ¡Vamos! Tengo... ... ... ... ... ¡Ah! ¡Niever! ¿Qué haces, querido? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Hola, Javi! ... 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 Gracias por ver el video 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 Dale 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 ¡Dale, Juanpi! ¡Iguanaco! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mira! 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 que ven ahí dale, dale, vamos dale, 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 dale dale, dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 Faltan 5 amigos, no pasa nada, vamos, vamos Faltan 5 nomás, 5 por 2 Está durazo esto, hace me acordar que me caen en una rama Faltan 5 nomás, no pasa nada, vamos, vamos No pasa nada, vamos, vamos No pasa nada, vamos, vamos